Hola amiguitos, estamos en el nuevo video, pues en el canal Por favor, se los suplico, suscribanse a mi canal, por favor Se los suplico, por favor, por favor, por favor, les estoy pidiendo por favor Si no quieren, nunca voy a llegar a los 10 millones, yo quiero llegar a los 10 millones Siempre fue mi sueño Siempre fue mi sueño Por favor Bueno, comencemos Vamos Bueno, vamos a dibujar un gatito Ya está listo, bye bye, no mentiras Otro, otro, otro Me quiero salir de acá Otro gatito, ok Vamos a borrar todito Ya, listo Ya, ahí podemos subir un poco No Bueno, vamos a dibujar Que puede ser Un mundo puede ser Bueno, si me sale ya, le dan like Y si no me sale piña Vamos a agarrar uno gigante Ay, no, ahí está Primero voy a pintar Ay No, no, no A ver Ahí no está en un borrador Ahí está Ahí está en un borrador Ya, ahí vamos a pintar medio, ok Vamos a hacer un helado Un helado cremoso Porque ya lo pensé Porque no lo pensé antes Necesito, necesitamos color azul Con azul Con azul, claro Como se diga Ya Ay, otra vez Otra Y aquí está Es que por Ahí está Muy bien Bueno, vamos a agarrar color amar Suencho No 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 sé por qué digo así Color ¿Qué pasa? Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora vamos a agarrar color negro Para hacerle las rayitas Para hacerle las rayitas Para hacerle las rayitas solo meten la faca en los retoques no está es 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 como es 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 no mames no pero que estoy haciendo me lo llevo quedando poquito a poquito suave su besito me lo llevo quedando me lo llevo por detrás ahora si yo le rompé mena esto no es me lo llevo por favor bueno ya terminamos amiguitos ya que ya terminamos bye bye